Este segmento de Siguiendo a Santa es presentado por Kira Shu y S&T Duran Insurance. Amigos, les saluda de nuevo Carla Leal, conductora de sus noticieros de Telemundo Austin. Siguiendo al tanto de la trayectoria de Papá Noel, ¿ya decidieron que le van a dejar de sorpresa esta noche? A él le gustan mucho esas galletitas y un buen vaso de leche. Pero si ustedes quieren dejarle algo especial, pueden pedirle a su mamá unos ricos tamalitos, un champurrado o unos de esos postres que se sirvieron durante la cena. Ahora Santa ya dejó el estado de Washington y fíjense, ya está en Nueva York. Así que si tienen amiguitos por allá, díganles que se acuesten tempranito. Ya está llegando por allá Santa Claus para que les pueda llegar con esos regalos. Así que niños, pórtense bien. Yo regreso más adelante siguiendo a Santa aquí en Telemundo Austin. ¡Feliz Navidad! Este segmento de Siguiendo a Santa es presentado por Keto Shoe y S&T Durant Insurance.